Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes estos temas tan importantes, especialmente en momentos tan vulnerables y tan complejos, en donde todos estamos preocupados de cuáles son los eventos, los sucesos que cada día tenemos que afrontar como ciudad. Ante la pregunta de que quién es el ente planificador, el ente que regula indiscutible el municipio. En estos últimos años, lamentablemente, han habido una serie de decisiones que el municipio ha tomado indiscutiblemente dentro de los procesos de legalidad, pero no están favoreciendo a la comunidad. Son problemas no de esta administración, son problemas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo atrás, pero no existe el camino ni la voluntad política. Hay un alto grado de corrupción y los procesos no siguen el cauce que tienen que ser para darle solución a tan complejos problemas que estamos viviendo. No solamente son problemas de la falta de control, por decirlo así, y por eso tuvimos este lamentable suceso, este lamentable acontecimiento con 27 fallecidos, como lo decían hace un momento, ante un proceso que está a la vista de las autoridades. No solamente es un problema de control, sino es un problema de regulación. Hace pocas semanas, pocos meses, asistimos a un proceso que es el proyecto de uso y ocupación de suelo que va a regir en el Distrito Metropolitano para los próximos 12 años. Y si es que uno se pone a leer el documento, tiene una cantidad impresionante de inconsistencias. Entonces, nosotros desde la plataforma de Azocobal, somos una asociación de comunidades del valle, estamos defendiendo y nos hemos declarado en emergencia ante la problemática de las decisiones que toma el municipio y la forma como ha regulado el uso de suelo específicamente. Porque este proyecto que acabo de mencionar, que es el PUCS, el de uso y ocupación de suelo, hay una serie de proyectos, megaproyectos en el valle de Cumbaya, que crean unas distorsiones enormes, pero que no dan la solución a los problemas ya existentes, como son, por ejemplo, el de la movilidad, el de las quebradas, el de la contaminación. Las aguas hervidas y las aguas lluvias tienen que correr por estas quebradas nuestras, pero que están ya profundamente contaminadas, tienen procesos gravísimos de erosión, como nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en el río Monjas en estos últimos tiempos. Son múltiples los problemas que se tienen que evitar, hay riesgos, por supuesto que esto conlleva riesgos, hay muchos riesgos en muchas zonas de la ciudad, pero también hay ordenanzas, hay normas que tratan de parar y de frenar los procesos tan agresivos de urbanización, que en unos casos descontrolados, y en otros casos manipulados, inclusive yo me atrevería a decir coludidos, se dan permiso y se asignan permisos a proyectos que crean tremendas distorsiones en todo sentido, en detrimento del buen vivir y en el caso concreto del valle, de la vocación de ruralidad que tiene el valle, porque lo que están haciendo es tratando de urbanizar el valle para beneficio de unos pocos grupos poderosos de constructores. Ahora, hablemos específicamente de lo que significa el proyecto botánico, un proyecto que se ha venido anunciando a sí mismo como importante para esta ciudad, se hablaba también de la discusión de los, digamos, permisos ambientales, ¿cómo finalmente se está dando, ya en la práctica, digamos, esta presencia de las grandes inmobiliarias que finalmente también tienen su derecho finalmente de estar acá en la ciudad, pero ya en la práctica cómo se está llevando, digamos, cómo obtienen estos permisos ambientales, se está tomando en cuenta, por ejemplo, la voz, la participación justamente de las personas que viven en los territorios que pueden ser afectados por estos proyectos urbanísticos? A ver, definitivamente no, porque ¿qué es lo que hacen estas grandes constructoras? Ellos adquieren terrenos que están en zonas de protección, terrenos que tienen, predios que tienen, por los cuales atraviesan quebradas. En algunos casos son de alto riesgo, en otros casos son pulmones verdes naturales. En el caso del predio, en donde pretenden construir la estación intermodal de transporte y el proyecto botánico, es una zona de alto riesgo por la topografía que ella tiene. Tiene todas las características para que sea un área, un predio que se preserve, porque tiene la presencia de quebradas y tiene especies endémicas, vegetales, animales, que son protegidas. Es un área de protección histórica natural. Y es una zona de alto riesgo porque tiene unos monstruosos taludes que, por supuesto, si es que se pretende construir algo, habrá que hacer grandes obras de ingeniería para que se puedan sostener estos mega edificios que se pretende construir allí. Y esto es lo que se vulnera. El Consejo Metropolitano, indiscutiblemente, es el que tiene la atribución para regular el uso del suelo. Pero la forma como se lo hace, en este caso, se utiliza la estación intermodal de transporte que no negamos que la ciudadanía la necesita. Esto es un estudio que se hizo hace más de 10 años, probablemente 12 años, en el que se buscó el lugar apropiado para dar el mayor servicio, la mayor eficiencia de servicio en el corredor de transporte que viene desde el Quinche y que va hacia Quito. Pero se hicieron los estudios hace 12 años o hace 10 años con los que se pretende ahora, en este momento, justificar la ubicación de la estación intermodal. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que hay una necesidad, pero ¿quién es el que determina dónde se va a ubicar la estación intermodal? ¿El municipio haciendo todos los estudios de impacto, de factibilidad, de acuerdo a las necesidades reales que existen? ¿O es un grupo de promotores inmobiliarios que para lograr cambiar el uso de suelo de un predio que tiene, que está catalogado como zona CZ, que es de protección ecológica, y donde no se puede construir un proyecto de esa magnitud, es el que contrata los estudios y es el que justifica la ubicación de la estación intermodal en un nudo, que es el escalón lumbicil, que ya de por sí no solamente es un área de protección, como digo, que tiene quebrada, que tiene especies endémicas que hay que proteger, sino que a nivel de movilidad tiene tremendos conflictos actualmente por la cantidad de vehículos, por el flujo vehicular, por la cantidad de buses que circulan en esta zona. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Han impulsado y han financiado, porque la oferta es de financiamiento, porque es una figura que existe en las ordenanzas, para que el constructor, un megaconstructor, justifique la construcción de su proyecto, y utilizando esta figura, entonces, son ellos los que, a cambio de una dádiva, porque es una dádiva realmente lo que van a dar para la estación intermodal, en una sesión del consejo en donde se les explica lo que significa y lo que representa para la ciudadanía la construcción de la estación intermodal en ese predio, ajustándole, forzando la utilización de la estación intermodal, la ubicación de la estación intermodal, sin dar toda la información que requerían los concejales y que necesitaban los concejales para que tomen una decisión objetiva, en un momento determinado de la sesión, vinculan al proyecto botánico, utilizan esa palabra, y por lo tanto, por lo que se va a hacer esta donación para la construcción de la estación intermodal, se vincula al predio de esta empresa, Tomora Guadúa, que ahora tiene un nuevo dueño, porque le hizo la sesión a un fideicomiso, con el cambio de uso de suelo que se estaba discutiendo, un cambio de uso de suelo, que le posibilita al constructor 100.000 metros cuadrados de construcción, hasta 100.000 metros cuadrados de construcción, esto quiere decir que la zonificación que se le asignó por el cambio de uso de suelo, le posibilita la construcción de 100.000 metros cuadrados, lo cual es una mega distorsión, pero con lo que tiene que ver con la estación intermodal, ¿socializaron esto con la gente que va a utilizar la estación intermodal? Con los vecinos, con los habitantes de Cumbaya, que son los que utilizan la estación intermodal, estamos en contacto con muchos de estos grupos, barrios, dirigentes, agrupaciones sociales, activistas, y la conclusión a la que hemos llegado es que los procesos de socialización no son adecuados, son sesgados, tratan de justificar lo que la ley les exige, que sean socializados, pero ahora con el tema de la pandemia lo hacen en grupos supremamente reducidos, invitan a poquísimas personas y dan por socializado todos los procesos, dando la información una vez más sesgada, una vez más limitada, porque la conclusión a la que llegamos es de que el pueblo de Cumbaya, los habitantes de Cumbaya, no están enterados de qué es lo que el municipio les tiene deparado con tanto. En tanto, a cómo tienen que movilizarse, cómo va a quedar estructurada la movilización de los buses y las rutas que van a tener que crear para poder justificar la presencia de la estación intermodal invadiendo, invadiendo a barrios y perjudicando a barrios como la Quinta Berta, como la Primavera y otras, con los trazados de los buses que van a hacer. Esto todo para justificar. Justamente, y ahí está la priorización justo de las necesidades de la ciudad, además la movilidad, el tema también justo del desarrollo comunitario, fortalecer las cosas que están ahí. Han cambiado las administraciones, hay diferentes partidos, movimientos políticos, hay una clase política que ha administrado esta ciudad durante décadas. Nos acercamos a las seccionales del próximo año. Yo sé que no es un tema simplemente electoral, pero hay una responsabilidad de administración pública. ¿Qué esperaríamos las personas que vivimos en la capital de los ecuatorianos y ecuatorianas para que se tomen en serio estas problemáticas? Definitivamente nosotros no estamos dispuestos a quedarnos con los brazos cruzados de ver tanta inconsistencia, de ver la forma como se manejan las políticas, viendo todos los conglomerados, barrios, zonas de Quito, afectadas de una u otra manera. Pero lo más importante, analizar el tema del PUCS. ¿Qué es lo que contiene este proyecto de uso y ocupación del suelo que va a regir al distrito metropolitano, la urbanística del distrito metropolitano por los próximos 12 años? En primera instancia, ver cómo la mayoría de problemas de los barrios de Quito, que no nos compete a nosotros, que nosotros estamos ubicados ahorita realmente en el valle, ya con toda su complejidad, pero todos los barrios de Quito y todos sus problemas, sus grandes problemas, no son especificados de qué es lo que va a hacer el municipio en estos próximos 12 años, pero sí está enfocado sobre al menos 45 proyectos que nosotros decimos que tienen dedicatoria porque tienen tratamiento especial. Les han hecho el cambio de uso de suelo o están encaminadas las decisiones para hacer los cambios de uso de suelo. Se van a hacer unas construcciones impresionantes, cosas absolutamente grandes, proyectos que tienen 60 hectáreas, proyectos que tienen decenas de miles y centenas de miles de unidades de vivienda, pero los problemas básicos, los problemas de las descargas de las aguas hervidas, los problemas de electricidad, los problemas de alcantarillado en términos generales, la infraestructura es completamente deficiente. Entonces, ellos utilizan un término y dicen mitigación, dicen que se tienen que mitigar y que se tienen, por supuesto, que hacer obras de infraestructura para que funcionen todos estos megaproyectos y estos asentamientos, pero no de la manera como lo están haciendo, porque hay que hacer grandes inversiones en la infraestructura. ¿Y quién va a pagar esto? El municipio dice que no tiene dinero. El municipio dice que no puede, por las inversiones del metro de Quito, no tiene los suficientes recursos para hacer la infraestructura que se necesite. Entonces, hay que cambiar la planificación. No se puede definitivamente pasar a zona urbana toda esta zona del valle porque no tenemos y no contamos con la infraestructura suficiente. Al igual que muchos barrios de Quito y que muchas zonas amplias y el municipio no está dando y no está a la altura para dar con las soluciones inminentes y emergentes que tenemos en el distrito metropolitano. Don Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista. Te quedan temas, digamos, que los quisiéramos seguir analizando a que en este programa, lamentablemente, por temas de tiempo debemos finalizar esta entrevista, darle nuevamente muchísimas gracias y ver si podemos seguir conversando sobre estos temas en una próxima oportunidad. Una última cosa rápidamente que quiero mencionar es que nosotros nos hemos querellado con el municipio. Nosotros hemos interpuesto una acción, una demanda de protección constitucional y estamos en el proceso. Lo que nosotros estamos pidiendo en la demanda es que el Consejo Metropolitano que fue el que emitió una resolución para el uso de cambio de suelo en el predio donde está Botánico y la estación intermodal que se dé de baja esa resolución. Estamos en este proceso, ya pasamos por la primera instancia, por un juzgado de instrucción, vamos hacia la corte provincial y después llegaremos hasta las últimas instancias de la corte constitucional porque el valle necesita dar la vuelta esta resolución que nos produce tanto daño y tanta distorsión.